¿Sabía usted que en los refugios subterráneos de la guerra civil algunas personas han vivido extrañas experiencias? ¿O que en Almería actuó un asesino en serie que aún no ha sido capturado? ¿O que la policía irrumpió en un cortijo donde se estaba realizando un exorcismo a más de 40 niñas? ¿Qué tienen de especial determinados pueblos para que sus gentes hablen de inquietantes luminarias? ¿Por qué se manifiesta lo paranormal en algunos edificios públicos? Con La Almería extraña, el nuevo libro del investigador y escritor Alberto Cerezuela también descubrirá encuentros con lo imposible y avistamientos ovni. Se estremecerá con prodigios ocurridos en iglesias y cementerios o caminará entre procesiones de ánimas y criminales sin escrúpulos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!